Exactamente, en una gran movida por parte del Consejo de Liberante estamos recibiendo para los organismos descentralizados, o sea, para los CPB, para los SIG, para los nidos del municipio, todo esto, estamos hablando de 18 centros que se encuentran distribuidos por toda la ciudad de San Saro de Jujuy, lo que nos va a ayudar a los operativos a mejorar aún más lo que son los operativos de desmalezado de toda la ciudad, porque esto va a realizar los llamados cortes intermedios, evitar que el crecimiento sea mayor y de esta manera quitarle un poco más del tema hábitat al vector de la enfermedad del dengue. Estas 36 máquinas desmalezadoras que se está incorporando al municipio tienen un objetivo final que son los CPB, los SIG, estas máquinas van a ir a prestar un trabajo muy profundo en esos sectores bajo la supervisión de la Dirección de Espacio Verde independiente de la Secretaría de Servicios Públicos y en coordinación con la Delegación de Alto Comedero, con la Delegación de Reyes y con la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad y a su vez ir generando los cursos de capacitación necesarios como para que cada día tengamos más personal calificado en el manejo de estas herramientas de trabajo. Esto es un convenio que hemos llevado adelante con el Intendente Municipal y el Consejo Deliberante de la Ciudad en el marco de la emergencia del dengue, la emergencia sanitaria. La idea es que cada descentralización del municipio, puntualmente los SIG, los CPBs y los Nidos puedan contar con este tipo de elemento al fin de cooperar con la Delegación, en el caso de Alto Comedero y la Dirección de Espacios Verdes en el resto de la ciudad y de esa manera poder coordinar y eficientizar lo que es el servicio desmalezado, sobre todo en esta época que con tantas lluvias los pastos crecen de manera permanente. Esta actitud generosa del Consejo Deliberante para reforzar todas las estructuras descentralizadas que tiene el municipio, permite entre otras cuestiones la provisión de este equipamiento tan necesario en todas las estructuras descentralizadas en todos los barrios y distritos que tiene la ciudad capital y que permite que 36 nuevas motos guadañas flamantes permitan de alguna manera complementar todo el equipamiento disponible para ser más efectivos y directos con esta tarea que también va de la mano de nuestras campañas constantes contra estas plagas como el dengue y todo lo que tiene que ver con los desbordes que produce la lluvia, fundamentalmente en los espacios verdes con el crecimiento tan exponencial que tienen los pastos, los yuyos, etc. Gracias por ver el video.